Platón estaba convencido que el único estado justo sería aquel en el que los filósofos ejercieran el poder político. Platón fue un filósofo griego de Atenas que nació en el año 427 a.C. A los 20 años conoció al filósofo Sócrates y desde ese momento la vida de Platón tomó una nueva dirección. Platón creía que el hombre está hecho de lo mismo que el universo, que tiene un alma que proviene de un alma universal. Y el cuerpo humano está hecho con los cuatro elementos creados por el autor del universo. Hoy se dice que ser platónico es usar la moral junto con la ciencia, hacer caso a la intuición antes que a la razón y restaurar la armonía entre el mundo de los objetos con lo espiritual. ¿Y tú, tienes un amor platónico?